Buenas tardes. No es para nada necesario para lo de hoy, por lo tanto lo pueden revisar durante la semana. Y esa situación que ocurrió me ha servido para plantearme una situación que puede resultar conveniente para la clase. Y es que, bueno, quiero que vean la videoclase, por decirlo así, que grabé. Y que para mañana los que puedan verla, me comenten si les pareciera mejor que yo desarrollara los temas así pregrabados. Y los dejo que ustedes los vean en dos días, por ejemplo, y dedicar los otros dos días de clase a resolución de ejercicios o a ejercicios en específico. Entonces, en lugar de, por decirlo así, tener los ejercicios cada clase, puedo dejar solamente las videoclases con manera de lectura y que cada quien las vaya viendo para que ya los días de sesión de clases. Y así como las de hoy, como la de hoy. Entonces, nos dediquemos a hacer ejercicios y pasemos por decirlo así más por encima de toda la teoría como la que vamos a revisar hoy. Entonces, quiero que lo revisen ese video y si les parece seguir esa mecánica y mañana les comentan qué tal. O si alguien tiene, o si a alguien le parece incluso de ahí, igual lo puede comentar para ir haciendo una idea. Son los videos de los de producto cartesiano, ¿verdad? Sí, el de producto cartesiano fue parte de la clase del jueves. Es el otro de funciones y relaciones, los relaciones y funciones, el que lo grabé y ese no estaba nadie presente porque lo grabé así para subirlo fuera de clase. Ah, ok. Entonces, vamos a quedar así. Que lo vean y me comentan mañana qué les parecería esa mecánica de yo grabar las sesiones teóricas, por decirlo así. Y ustedes la revisan en un lapso de dos días y los otros dos días dedicamos a ejercicios. A mí me parece bien. Ok, lo voy a ir teniendo en cuenta. Ok, gracias a Jocelyn. Igual voy a tenerlo en cuenta. Lo más seguro es que lo hagamos así. Igual creo que solamente le echen un vistazo al video para que estemos más seguros. Bien, entonces... Nick, solo una consulta. Si los videos fueran así y, digamos, nosotros no entendiéramos algo de los videos, ¿usted lo contestaría en los dos días de clase que tendríamos? Sí, sí. Lo ideal sería que las preguntas de ese tipo igual se resolvieran incluso antes de la clase. Es decir, se resolvieran mediante o planteando las dudas preferiblemente en el foro de consultas o por correo. Y para así el día de la clase haya la menor cantidad de dudas posibles. Pero si aún así hay dudas con la explicación que le dé por escrito, igual lo podemos revisar cuando estemos en la sesión de clases. Por eso no hay problema. Licenciado, en Telegram no podemos hacer consulta, ¿verdad? Es que creo que están desactivados los mensajes. No, sí. Es que como este solamente es un canal, entonces más que todo para avisos. Es como de... Si hay algún imprevisto, como de la clase anterior, entonces solo lo comento por ahí y rápido les llega. O sea, no es como... O sea, es un medio de comunicación unidireccional en este caso. Entonces sí, solamente está para que yo les postee noticias de la clase o datos de la clase que sean relevantes, como lo que sucedió la vez pasada. Bien, entonces, hoy vamos a entrar en la parte que corresponde al... A lo mejor dicho, la primera parte que corresponde a una evaluación, que es la parte de lógica. Esta ustedes la pueden revisar en las referencias en el capítulo 2, ya sea del libro de Susan o el de matemática discreta y combinatoria de Grimaldi. En los dos está en el capítulo 2. Entonces, igual, vamos a seguir la secuencia del libro de Susana. Y sin embargo, cuando ya hayamos finalizado el contenido, va a ser exactamente lo mismo. Y ya sé ustedes lo hayan leído de cualquiera de las dos referencias. O sea, básicamente vamos a ver lo mismo, solo que están presentados en órdenes diferentes. Un orden diferente cada uno. ¿Dick? Sí. La prueba entra desde aquí en adelante, entonces, ¿verdad? Correcto, sí. La otra era más como una introducción a las cosas que vamos a estar utilizando en general a lo largo de toda la clase. El primer día hablamos un poco de enunciados, que es lo que vamos a empezar a formalizar hoy. Y ya lo de conjunto va a ser en la siguiente unidad, que es la de triad de conjuntos. Bueno, va a ser la tercera, ¿verdad? Y así. Entonces, era más que todo una introducción al lenguaje, más que todo. Pero la evaluación se va a entrar a partir de hoy. Bien, entonces, vamos a plantearnos primero en qué contexto nosotros vamos a necesitar la lógica en esta clase. O sea, ¿por qué es una parte fundamental de la clase que no podemos simplemente pasar por alta? Y es que a partir de la siguiente unidad de teoría de números y demostraciones, lo que vamos a estar haciendo es básicamente el espíritu de matemática en sí. Que es el demostrar, el comprobar proposiciones que ya pronto las vamos a definir. Entonces, básicamente, cuando uno establece algo, cuando alguien dice algo en matemática y es algo nuevo, entonces, básicamente, tiene únicamente dos caminos. Eso puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces, ¿cómo argumentar que algo puede ser verdadero o cómo refutar en caso de que sea falso? Y eso está dentro del lenguaje de la lógica. Entonces, básicamente, es como nuestro lenguaje de común acuerdo, por decirlo así. Una vez establecemos nuestras reglas de lógica, nuestras reglas de juego, vamos a poder hacer diferentes argumentos. Básicamente, la lógica inicialmente surgió a partir de esquematizar de cierta manera cuáles son los argumentos válidos. Si alguien está planteando su idea en contra de la de otro, entonces, la argumentación que acompaña cada una de las ideas fueron generalizadas, en el libro de Susana lo comentan, fueron generalizadas por Aristóteles inicialmente, creo que en el siglo III a.C. o IV a.C., no recuerdo bien, pero fue más o menos en ese tiempo. Y a partir de ahí fueron más adelante en las que se fue simplificando en la manera que nosotros la vamos a ver. Pero, bueno, ese es como el inicio de la lógica. Y más que todo, en ese tiempo, lo que se quería era principalmente saber si un argumento era válido. Si yo vengo y digo, no, pero es que esto es cierto porque tal cosa. Entonces, ¿qué garantía había de que eso que yo decía tenía sentido? Y pues eso fue lo que se fue encasillando dentro de la lógica. Así que ahí dejo una pregunta abierta como estilo de debate, ya que esto me lleva a pensar en que la lógica realmente estaba presente ya y simplemente fue descubierta o sintetizada, o básicamente fueron construcciones propias, construcciones de humanos, para poder convivir de manera organizada, de cierta manera. Entonces, dejo esa pregunta abierta porque eso sería más inclinarnos a la parte de filosofía y no de matemática discreta, pero sí da para pensarla. Entonces, se los dejo ahí para que cada quien lo medite en el tiempo que crea necesario. Ya entrando en lo que corresponde a matemática discreta y a matemática en general, necesitamos definir qué es una proposición. Una proposición es uno de esos enunciados que estuvimos hablando el primer día. Un enunciado o una frase que resulta que es verdadero o falso, pero no puede ser ambas. Entonces, quizás esto es un poco confuso de analizar, porque entonces quedamos pensando, bueno, ¿qué cosas no son realmente una proposición? Porque si yo digo algo, eso puede ser verdadero o falso. Aparentemente o inicialmente no tendría sentido de que algo fuese ambas, pero ya vamos a ver que sí es posible. Entonces, pero para ponerlo en concreto, ¿qué cosas no son proposiciones o qué cosas no es una proposición? Las opiniones, al ser una opinión, una creencia de una persona individual, no puede ser considerada verdadera o falsa. Puede estar fundamentada o infundamentada, pero no significa que sea falsa por eso. Entonces, básicamente las opiniones no son proposiciones, porque no podemos decir si son ciertas o falsas. Ahora bien, los mandatos tampoco son verdaderos o falsos, simplemente es una petición, un mandato, o también podemos agregar aquí mandato o petición. Entonces, permítame. Entonces, un mandato o petición no puede ser una proposición, porque si yo digo que hagan la tarea o lean este, este capítulo. Ahí no, no es verdadero o falso, simplemente es yo pidiéndoles que lo hagan. Ya sea como mandato o como petición, como se pueda ver, como se quiera ver, pero no es ni verdadero ni falso. Igualmente frases ambiguas, y tampoco tienen cabida, o frases ambiguas o también se puede, podríamos decir, o subjetivas. Por ejemplo, si yo dijera, tal pintura o tal cuadro es bonito, eso en esencia es subjetivo, podría ser verdadero o falso. De hecho, no podría ser ni verdadero ni falso, porque como es simplemente algo personal, algo propio, algo subjetivo, y no puede ser ni verdadero ni falso, al igual que las frases ambiguas. Si tienen dos posibles significados, entonces no es posible determinar si es verdadero o falso, porque va a depender del contexto o de la situación, así que no va a ser proposición. De la misma manera, preguntas, exclamaciones, no van a ser consideradas proposiciones, y también las frases autorreferenciadas. ¿Y a qué me refiero con esto último? Imagínense que nos toca decidir si es verdadero o falso lo siguiente. Este es un enunciado, el cual dice que esta frase es falsa. Entonces, ¿qué pasaría si yo digo, bueno, si es verdadera, entonces, si esta frase, o lo que está escrito aquí es verdadero, está diciendo que entonces es falso, y viceversa, si digo que es falso, entonces resulta que lo que dice aquí es verdadero, y, perdón, entonces significa que esta frase es verdadera. Entonces hay una contradicción en ese punto. Y el problema está en que esto no es una proposición. Esto no tiene ni valor ni de verdadero ni falso, porque básicamente se refiere, o la frase que está aquí escrita, se está refiriendo a sí misma, y más específicamente a su valor de verdad, que eso es algo que vamos a ver más adelantito, que es eso de valor de verdad, pero se está refiriéndose a sí misma, básicamente. Entonces se está autoproclamando y básicamente si es verdadero o falso. Entonces no puede ser considerada una proposición en sí. Y bueno, la situación por la cual decimos que un enunciado no puede ser ambos, verdadero y falso, es porque, por ejemplo, yo puedo escribir lo siguiente. x más y mayor que cero. Esto es verdadero y a la vez falso. Todo va a depender de quién sea x y y. Entonces si x fuese, por ejemplo, 1 y y fuese 2, entonces sería verdadera. Pero si x fuese menos 2 y y 1, entonces sería falsa. Entonces básicamente en este caso, esta proposición como tal es verdadera, en ciertos casos, y falsa en otra. Entonces no podemos decidir cuál de las dos es. Entonces. Entonces eso caería en la ambigüedad, verdad? Sí, este sería un ejemplo de una frase ambigua, por lo tanto, y no sería una proposición. Correcto. Bien, entonces desde ahí en más, ya sabiendo que no es una proposición, podemos decir que todo lo demás sí lo es. Si digo, hoy hay clase, eso puede ser verdadero o falso, dependiendo de bastantes cosas. Primero puede depender del día. Si lo digo un sábado, pues eso probablemente sea falso. Si lo digo de lunes a jueves, un día de lunes a jueves, seguramente sea verdadero. Entonces, en ese caso, pues sí sería una proposición. Si decimos, hoy hay clase, porque básicamente podemos medir en ese mismo, en este mismo instante en el que yo le escriba, podemos medir si es cierta o falsa. Hoy hay clase. O si digo, la tarea tiene 20 ejercicios. Son cosas que se pueden revisar si son verdaderas o falsas. y así pues cualquier frase que nosotros nos digamos, con tal no caiga dentro de estas categorías, va a ser una proposición. Y esas son las que nos interesa trabajar. es una proposición. una proposición puede ser, por ejemplo, un medio pertenece a los números enteros. Es una proposición que resulta ser falsa, pero es proposición. Entonces, eso por dar unos cuantos ejemplos. Entonces, bueno, vamos a ver. Ahora, lo que vamos a empezar a hacer es, como empezar a mezclar proposiciones, de cierta manera. Entonces, esas formas de mezclar o combinar proposiciones, se llaman conectivas lógicas. Son básicamente, modificaciones a una proposición. Y la primera conectiva lógica que vamos a ver es la de negación. Esta consiste básicamente en lo siguiente. Si yo digo que P, es una proposición que representa hoy no, mejor así. Hoy está lloviendo. Entonces, básicamente la negación, la cual vamos a escribir así, aunque también hay otros símbolos, otros son este, pero igual, en cualquiera de los dos casos, lo que representa sería la negación literal de lo que acabamos de escribir. Entonces, ¿cuál sería la negación o lo opuesto de hoy está lloviendo? Hoy no está lloviendo. Y hay que tener cuidado, porque alguien podría decir, bueno, si yo tengo esta proposición y dice, hoy está lloviendo, la negación podría ser, hoy está soleado. Pero, no necesariamente, porque puede ser un día nublado y de igual manera no va a estar lloviendo. Simplemente estar nublado. Así que hay que tener cuidado cuando intentamos hacer las negaciones de proposiciones que están así en lenguaje común. Porque hay que tener pendiente todas las situaciones. Bien. Y si yo dijera, por ejemplo, que Q es el punto 1,2 está en la gráfica de la recta Y igual a X. Entonces, la negación, no la voy a escribir toda, simplemente hasta donde está la negación. Entonces, diríamos que el punto 1,2 no está y lo demás lo mismo. En la gráfica de la recta Y igual a X. Entonces, básicamente, nos vamos a lo opuesto, ¿verdad? Y pues, hay diferentes formas de representarlo. Por ejemplo, aquí, esta negación de P, aunque lo hago con otro símbolo, pero representa también la negación. Podría ver, podríamos escribirlo como no es cierto. que hoy está lloviendo. Sigue representando la misma situación que la que escribí aquí. Hoy no está lloviendo y decir no es cierto que hoy está lloviendo representa lo mismo de manera lógica, ¿verdad? Entonces, particularmente tenemos un lenguaje como lo es el español que se presta bastante al utilizar diferentes palabras para representar situaciones similares. Entonces, lo que me interesa aquí no es tanto la palabra que utilicemos para representarlo, sino la esencia. De que aquí yo puedo escribir en lugar de no es cierto, puedo decir no se cumple que o no es verdadero que o que otra forma podríamos colocar. Podemos decir no es verídico que no es y así para no hacer largo el cuento podemos utilizar múltiples palabras que van a representar la misma esencia y esa esencia la llamamos negación. Entonces, bueno, esa es nuestra primera conectiva lógica y vemos que cuando lo consideramos así, hoy no está lloviendo, si partiésemos de esta proposición hoy no está lloviendo y la quisiésemos como simplificar o dividir en partes, podríamos hacerlo justo de esta manera. Quizás en esta no se nota tanto que se puede dividir porque el no está en medio, pero en esta segunda sí se puede notar bien claro que estamos dividiendo o que se puede dividir la proposición en esta primera parte en la que digo no es cierto que y la segunda parte en la que digo hoy está lloviendo. Entonces, escrito de esta manera sí se puede notar mucho más de que se está modificando de cierta manera la proposición original P. Bien, entonces esta es la noción principal de negación. Ahora, la segunda conectiva lógica de las que más nos interesan es la conjunción. La conjunción pues básicamente consiste en que si tenemos dos proposiciones las podemos unir de cierta manera. Entonces si P y Q son proposiciones entonces P y Q bueno, no, voy a poner dos puntos P y Q en la proposición P y Q o sea, básicamente este símbolo viene a representar una I. Entonces si yo digo por ejemplo bueno, voy a decirlo así voy a decir que tal vez no hay alguno aquí pero voy a decir Mario estudió hizo su tarea. Entonces este es un enunciado tal como nosotros lo podemos comprobar. Esto es algo que se puede ver si es cierto o falso y bueno resulta que yo que esta proposición de aquí yo la puedo de cierta manera dividir en esta primera que la puedo llamar P esta segunda que la puedo llamar Q y aquí ¿qué es lo que tengo? Tengo algo que conecta las dos proposiciones es decir tengo una conectiva lógica y bueno sabemos que esta E es simplemente porque como aquí empieza con I pero al final de cuentas representa lo mismo que la I así que es una conjunción entonces bueno esta diferencia entre que aquí se utiliza I y aquí es lo mismo que decía antes para el lenguaje español pues tenemos múltiples formas de representar y cosas similares de representar lo mismo con palabras similares por ejemplo si yo dijera esta otra proposición Mario no estudió pero hizo la tarea entonces es verdad que de aquí de cierta manera si yo pongo que Mario estudió es P aquí tendría un digamos no P donde P aquí hay que especificar que es Mario estudió en el caso anterior pues no lo especificamos porque era justamente lo que estaba escrito entonces Mario estudió disculpen me faltó esto y aquí está hizo la tarea que sigue siendo Q entonces este pero que está haciendo pues en realidad cumple la misma función que la E y la I y pues cuál es esa función que cumplen todas estas tres pues que para que esto sea verdadero tienen que cumplirse ambas verdad si yo digo que Mario estudió e hizo la tarea y resulta que en realidad no estudió aunque haya hecho la tarea todo esto sigue siendo todo esto va a ser falso en esta primera proposición si Mario no estudió aunque haya hecho la tarea ya todo esto es falso y viceversa si yo si yo digo Mario estudió e hizo su tarea pero resulta que no rehizo la tarea entonces haya estudiado o no esto ya significa que toda esta frase en realidad era falsa entonces ese es el sentido de la conjunción hacer que juntar dos proposiciones iniciales con el objetivo de que se cumpla o sea verdadera si o únicamente cuando se cumplan ambas bien y lo mismo algo similar podemos hacer con esta de aquí y ya luego vamos a ir trabajando con este tipo de operaciones pero si vale la pena aclarar que cuando hay combinaciones así como estas y ven en sí Lee si la Q sería entonces Mario hizo la tarea o solo hizo la tarea si sería lo adecuado si lo adecuado si lo adecuado sería colocar quien hizo la tarea correcto bien entonces de aquí únicamente hacer el comentario que en sí esta proposición o esta proposición que está aquí escrita la podemos simplificar como no P y Q y es muy diferente haber escrito o haberlo escrito así porque aquí lo que estoy negando es toda esta proposición y aquí únicamente estoy negando la primera es como que hubiese colocado los paréntesis aquí pero se sobreentiende entonces si no lleva los paréntesis entonces la negación corresponde a la primera proposición que encuentra así que esto de aquí es lo mismo que haberlo hecho así es como que digamos aquí son iguales y aquí son distintas ahora ya que estamos aquí ¿qué significaría esta proposición que escribí de nuevo? pues sería no es cierto que Mario estudió e hizo la tarea entonces podemos entenderlo más o menos de esa manera o también otra forma equivalente sería Mario no estudió ni hizo la tarea pero a esto y a esta última vamos a entrar un poquito más en detalle después ya que si nos ponemos estrictos en realidad aquí lo que escribí fue no p y no q porque estoy diciendo no hizo no hizo lo primero y no hizo lo segundo no ocurre lo primero ni ocurre lo segundo entonces y resulta que estas dos en realidad son iguales de cierta manera que vamos a ver mañana pero estoy como haciendo un poquito me estoy adelantando un poquito en sí sí con que nos hayamos quedado con la primera con la primera era más que suficiente pero ya mañana vamos a ver que en realidad expresarlo de esta manera como lo hice al principio y como hasta aquí al final son esencialmente y perdón aquí hay un pequeñito problema aquí al final de hecho si aquí hay un problema porque en sí no sería exactamente esto sería o no estudió o no hizo la tarea pero todavía no hemos visto la O así que por el momento vamos a obviar aquí estaba mezclando dos dos cositas entonces quedémonos con esto no es cierto que Mario sí pueden haber más de tres proposiciones perfectamente tiene pueden haber más de tres pueden haber cuatro pueden haber cualquier cantidad de proposiciones y pronto las vamos a a trabajar hoy no pero sí en unos pocos días pero sí pueden haber más de dos proposiciones puedo escribir por ejemplo a ver si tengo un chance aquí si no bajo esto podría yo escribir por ejemplo que Mario estudió hizo su tarea y aprobó el examen en este caso pues tendríamos tres proposiciones la proposición P que sería Mario estudió la proposición Q que sería Mario hizo su tarea y la proposición y la proposición llamémosla R que sería Mario aprobó el examen entonces básicamente aquí toda esta proposición sería como decir P y Q y R en esencia aquí tendríamos que colocar algunos paréntesis para decir cuáles que cómo las estamos juntando pero vamos a ver mañana que básicamente es lo mismo sin importar alguien está con el micrófono encendido y está haciendo feedback sí yo soy solo que tenía el parlante encendido disculpe este y entonces los paréntesis dirían en P y Q verdad porque para que se valga lo último a aprobar el examen P y Q debe ser verdadero no exactamente ahí ahí estamos ya estableciendo lo que es una implicación que eso lo vamos a ver eso lo vamos a ver en esta semana pero no necesariamente tendrían que colocar los paréntesis aquí de hecho esto seguiría siendo exactamente igual si yo los coloco de esta manera y es algo que vamos a ver seguramente mañana como asociativa algo así sí correcto es como una propiedad asociativa de hecho lo que vamos a ver en esta semana es que hay una ley asociativa que me dice exactamente eso que si yo coloco los paréntesis así va a ser exactamente lo mismo que si yo los colocara de esta manera si los pusiera en un solo paréntesis estaría correcto si los colocara a ver o sin paréntesis así o sin paréntesis no es correcto no hay ningún problema entonces sí en este caso no habría ningún problema colocarlo con paréntesis afuera o sin paréntesis porque lo que vamos a ver es que representan todo lo mismo entonces de la misma manera en la que uno podría hacer esta operación con paréntesis o sin paréntesis entonces de la misma manera esta proposición se puede colocar con paréntesis o sin paréntesis bien vamos a continuar ahora con la siguiente conectiva lógica la última de hoy que es la disyunción esta conectiva lógica es muy parecida a la anterior porque ocupamos de dos proposiciones dadas las proposiciones P y Q la disyunción que nosotros la vamos a representar así ven que es parecida a la conjunción solo que el símbolo va al revés va hacia abajo va hacia abajo la disyunción y es prácticamente lo mismo que decir P o Q o ambas o sea que básicamente esta disyunción es para representar esto ocurre P o también puede ser que ocurra Q o puede ser que sucedan ambas ok entonces y por ilustrarlo un poquito digamos un número racional puede ser un número entero o puede ser o puede ser una fracción entonces aquí pues tenemos dos proposiciones solo que un poco más elaboradas P sería un número racional puede ser un número entero o sea lo voy a dejar así porque sería volver a escribir toda la frase un número racional puede ser un número entero y la proposición Q sería un número racional puede ser una fracción así que la primera iría hasta aquí y la otra sería con este mismo inicio un número racional puede ser una fracción esto sería Q y estas dos proposiciones están conectadas ¿por qué? por una O entonces toda la proposición como tal sería P O Q entonces bueno en este caso no se ve muy muy claro pero de hecho aquí está intrínseco de que pueden ser ambas de hecho un número entero o mejor dicho un número racional puede ser al mismo tiempo un entero y puede ser una fracción porque ese número entero lo podemos representar como una fracción también en este caso el número entero 2 lo puedo representar como esta fracción y pues sigue siendo al mismo tiempo un entero y una fracción entonces esto significa que perfectamente pueden suceder ambas así que en efecto tenemos que ocurre P o ocurre Q o pueden ocurrir ambas como en este caso y así pues puedo mencionar quizás otra vamos a ver podemos tener en la clase en la clase hay tareas o exposiciones entonces si yo al inicio de la clase cuando di toda la introducción y todo hubiese dicho en la clase hay tareas o exposiciones entonces aquí habrían tres posibilidades pudiese ser que solo hubiesen tareas en la clase pudiese ser que solo hubiesen exposiciones como es el caso o pudiesen ser que hubiesen ambas que hubiesen tareas y que también hubiesen exposiciones en los tres casos estaría diciendo la verdad pero si al final de cuentas yo hubiese dicho esto y no hubiese ninguna de las dos ni tareas ni exposiciones entonces ahí sí estaría diciendo algo que es falso entonces vamos a ver al final de cuentas lo que queremos es representar esto como en una forma simbólica entonces si yo digo que P sería en la clase hay tareas y Q en la clase hay exposiciones entonces si yo digo que estas dos son mis proposiciones toda esta frase sería en realidad P o Q bien entonces vamos a ir continuando y brevemente con la con la siguiente parte que es la de valores de verdad y tablas de verdad entonces lo de valores de verdad es bien sencillo eso ya lo hemos ido platicando durante la clase indirectamente como una proposición hemos dicho que puede ser verdadero o falso entonces el valor que toman en realidad es su valor de verdad así que si yo digo bueno aquí teníamos varios ejemplos de verdad las que hicimos al principio estas de aquí la primera es hoy hay clase esa proposición resulta ser verdadera o sea que el lenguaje técnico ahora sería esta frase o esta esta proposición tiene un valor de verdad de verdadero ahora aquí estoy diciendo en la segunda proposición dice la tarea tiene 20 ejercicios en este caso el valor de verdad de esta proposición es falso porque básicamente no hay una tarea en específico solo están las exposiciones así que en este caso el valor de verdad de la segunda proposición sería falso y de la tercera un medio pertenece a los números enteros eso sería una proposición cuyo valor de verdad sería falso entonces básicamente a eso nos referimos con valor de verdad es el básicamente aunque suene algo redundante pero es el valor de verdad que tiene realmente la proposición así que es más que todo como un concepto más o menos intuitivo porque en esencia nos referimos únicamente al valor real que tiene la la proposición entonces a eso nos referimos en esencia con valores de verdad ahora las tablas de verdad y bueno lo puedo escribir aquí rápidamente si P es una proposición el valor o el valor de verdad de P sería verdadero si P es verdadera y el valor de verdad sería falso si P es falsa en esencia eso y lo podemos resumir normalmente de la siguiente forma en una en una forma de tabla que se conoce como tabla de verdad si yo coloco mi proposición P aquí y lo pongo en una especie de tabla resulta que tengo mis dos posibilidades o es verdadera o es falsa comúnmente en y ya cuando se relaciona en la parte de programación esto suele representarse de manera diferente como con cero y unos en este caso uno sería de verdadero y cero sería de falso entonces aquí vamos a acostumbrarnos a usar las dos en algunos casos vamos a utilizar unos y ceros como por ejemplo en la parte de que vamos a revisar de de circuitos lógicos de la otra semana y de ahí normalmente vamos a estar utilizando el verdadero y falso entonces en esencia son lo mismo esta sería como la tabla de verdad de P son las posibilidades que tiene P normalmente las tablas de verdad nosotros las utilizamos para analizar en qué caso una proposición es verdadera y en qué caso una proposición es falsa por para ilustrarlo un poco vamos a hacer la tabla de verdad de la negación de P entonces uno lo que hace es lo siguiente primero coloca su proposición P y a la par como en una tabla literalmente y voy a colocar aquí no P entonces yo ya sé que P puede ser verdadero o falso entonces mi negación de P habíamos dicho que es como lo opuesto entonces qué es lo opuesto de verdadero falso y lo opuesto de falso verdadero esto y aunque lo construimos verticalmente por columnas se analiza por filas es decir esto significa que cuando P sea verdadera la negación de P va a ser falsa y cuando la proposición P sea falsa su negación va a ser verdadera entonces repito aquí las tablas de verdad las construimos por columnas pero para analizarlas las hacemos por filas entonces tenemos esa tabla de verdad de no P podemos checar la tabla de verdad de P y Q y aquí hay algo interesante porque yo voy a tener mi tabla de verdad P Q y lo que me interesa verdad P y Q ahora la situación está en que en sí yo tengo que poder hacer todas las las combinaciones posibles ya que si solo coloco así verdadero falso y verdadero y falso solo estoy considerando estas dos posibilidades el caso en el que ambas son verdaderas y el caso en el que ambas son falsas pero sabemos que hay más posibilidades puede ser que P sea verdadera y Q sea falsa y esa no está incluida aquí y otra es que P sea falsa y Q sea verdadera y tampoco está incluida aquí entonces en esencia y no vamos a tener solo dos filas aquí teníamos dos filas porque solo hay una proposición aquí tenemos dos proposiciones entonces resulta que yo voy a construir cuatro filas si hubiesen tres proposiciones construiría ocho filas y si hubiesen N proposiciones yo tengo que hacer dos a la N filas ahora ya sabemos cuántas filas hacer ahora lo que resta es ver cómo hacemos esas combinaciones y estar seguro que siempre las vamos a tener todas entonces la técnica más sencilla es bueno primero voy a ya sé que en este caso hay cuatro filas entonces la primera proposición voy a colocar la mitad verdadera y la mitad falsa así verdadero verdadero falso falso y a la siguiente lo voy a construir de esta manera hasta aquí yo tengo mis dos verdaderas entonces voy a construir la mitad de estas verdaderas van a ser verdaderas en Q y la otra mitad falsa y ahora me paso al otro grupo de estos dos la mitad tienen que ser verdaderas en Q y la mitad falsas así que básicamente vamos variando así y no se preocupen que vamos a hacer más ejemplos de esto así que si de momento esto no queda claro igual vamos a seguir practicando pero bueno este es la primera el primer acercamiento entonces aquí si tenemos todas las posibilidades que ambas sean verdaderas que P sea verdadera y Q sea falsa que P sea falsa y Q sea verdadera y que ambas sean falsas entonces ahí tenemos todas las posibilidades ahora cómo quedaría la tabla de verdad de la conjunción de P y Q entonces si si las dos son verdaderas entonces va a ser verdadera y en todos los otros casos va a ser falsa y por qué es así bueno basta analizarlo con el pequeño ejemplo que hicimos ya lo voy a volver a poner con esta de aquí Mario estudió e hizo su tarea si las dos son verdaderas entonces toda la frase es cierta si falla en alguna de las dos entonces ya no es verdadera y definitivamente si fallo en las dos entonces no tampoco definitivamente no va a ser verdadera es más o menos la misma historia aquí si las dos son verdaderas entonces la frase sí es verdadera pero si falla en alguna de las dos o en ambas entonces va a ser falsa igual estas tablas de verdad si ya llevaron programación y encima filosofía seguramente ya las ya las han analizado igual estamos cubriendo como parte del penso y por último vamos a analizar la tabla de verdad de P o Q y ahí terminamos por hoy de la disyunción de P y Q entonces esta ya es más rápida porque ya sabemos cuántas filas ocupamos tenemos dos proposiciones entonces P y Q y aquí queremos la disyunción entonces sabemos que ocupamos cuatro filas y estas las vamos a ir aprendiendo se nos van a ir quedando entonces son verdadero verdadero falso falso luego verdadero falso verdadero falso entonces esta parte se nos va a ir quedando va a ser bien mecánica lo que tenemos que recordar son los resultados esta es como una nueva tabla de multiplicar por decirlo así tenemos que ver cuánto da B y B B I de este símbolo de acá B me da B B I F me da F y así es como una nueva tabla de multiplicar y también aquí con la disyunción en este caso van a ser verdaderas siempre que una de las dos sea verdadera o sea que aquí tengo tres verdaderas y una falsa entonces esto este análisis se puede sintetizar de lo que les dije aquí al final en esta parte de aquí en la clase hay tareas o exposiciones y ahí ya hicimos ese análisis si hay solo tareas entonces la frase es cierta si hay solo exposiciones la frase es cierta si hay ambas la frase sigue siendo cierta entonces únicamente va a ser falsa cuando sean falsas las dos cuando no haya ni tareas ni exposiciones entonces la misma idea está traída aquí únicamente falsa cuando las dos son falsas entonces por ahí vamos a quedar aquí y repito por favor vean el el video de de la clase bueno la parte de la clase que quedó interrumpida para así terminar para que así me den sus comentarios y así saber si seguimos haciendo la clase como la desarrollamos hoy o si la resumo y dejo la parte teórica en un video en un video clase es decir yo grabo el video se lo subo y ustedes lo ven cuando tengan el chance dentro de dos días de la semana y en los siguientes dos días de la semana que corresponden a la clase vamos a hacer ejercicios relacionados con esos temas de los videos entonces esa es una nueva modalidad por los que no están al principio en la que pienso llevar la clase en caso de que no haya ningún problema y pienso que le podemos sacar bastante provecho así entonces véanlo y me hacen los comentarios mañana y por hoy no sé si hay alguna pregunta que haya quedado pendiente los días que tendríamos serían serían miércoles y jueves entonces con esa nueva modalidad correcto dejaría los primeros dos días lunes y martes para que ustedes revisen y anoten sus preguntas y las hagan preferiblemente la mayor cantidad que puedan y miércoles y jueves hacemos ejercicios y discutimos las dudas yo pienso que no sé si sería mejor al revés que lunes y martes tuviéramos las clases y las otras este por ejemplo si hubiera un video usted el miércoles y tuviéramos hasta el domingo para poder verlo ok bueno entonces igual voy a considerar esa posibilidad como le digo aquí estoy socializándolo porque justo se me ocurrió grabando esta clase entonces voy a considerar esa posibilidad también quizás voy a poner una encuesta en el campus para ver qué prefiere la mayoría ok también voy a tenerlo en cuenta porque sí voy a tener en cuenta todas las observaciones que me han hecho para decidir al final qué hacemos ok entonces voy a quedar pensando en eso y si no hay alguna otra pregunta de la de la clase entonces vamos a quedar aquí por hoy buen día listo gracias gracias lejos gracias Gracias.